Saludos señores, feliz lunes, buenas tardes, buenos días, buenas noches y hoy como siempre con ese contenido picante y de farándula que a ustedes tanto les gusta. Hello Alexia. Hello. ¿Cómo estás? Estamos súper bien por aquí para llegarle a todo ese público, ese contenido que tanto le gusta. Vamos a informarle de farándula y todo lo que está trending. Picante. Pero miren, empezamos picante, señores, en el día de hoy y supuestamente, supuestamente no, que ya yo lo vi, que lanzaron pues el video ahorita, lo que son las redes sociales. Andújar Music arremete contra Jailín y abre la boca, señores, y le da su lenguatazo hoy lunes y resulta que él dio pues fuertes declaraciones pues entre todo lo que dijo. Dijo que supuestamente Jailín tiene visa de paseo y ese, oye, me la va a meter en ti. Tremendo problema, Alexia. Ay, Dios mío, sí, porque ella anda trabajando en los Estados Unidos. Ay, qué fuerte, Dios mío. Yo siento que él quiere hacerle un mal a ella. No es un mal, lo que pasa es que ellos tienen contrato y a la hora de que tú ve que no estás recibiendo, que tú te enoja, que se le ve la olla. Se le ve la olla, que tú no estás recibiendo dinero, entonces ellos tienen su contrato, ella no lo cumplió, entonces él quiere sacar ventaja a lo que le toca. Sí, pero wow, de esta manera yo siento que podría hacerle daño. Y más con la lucha que le dio a Jailín, señores, conseguir la visa nuevamente. Yo, en lo personal, pensé que era visa de trabajo, pues lo que ella tenía. Es que está totalmente prohibido viajar a trabajar si tú no tienes tu visa de trabajo. Estados Unidos es muy celoso con lo que son sus impuestos y las regularizaciones que pone para sus visas. Así que, Jailín, si tú no tienes tu visa de trabajo, comunícate con tus abogados y ponte al día porque presentar un, presentarse en un evento tan grande, como este, tan visto. Y las personas creen que los encargados de migración no están pendientes a tus redes sociales, a todo lo que tú haces. Ellos están pendientes a todo. Para mí que ellos tienen un departamento. Claro que sí, mi amor, pero mira lo que pasó con Carlos Montesquieu. ¿Qué le pasó a Carlos Montesquieu? Yo que no se conozco esa noticia. Pero estuvimos viendo recientemente el problemón que él tuvo cuando él llegó al aeropuerto. ¿Cuál es el problemón? Porque yo no lo sé. Lo llevaron para un cuartico a él y a los tres que andaban con él. Y supuestamente, señores, pues le cancelaron su visa porque él estaba haciendo lo mismo que Jailín. Exactamente. Trabajando con visa de paseo. Él tenía todo, todo un itinerario de trabajo con visa de paseo, señores. Sí, una agenda muy apretarable. Sí, porque Estados Unidos es ceroso con ese impuestico. Pero tú sabes, tú sabes cuál fue el error de Carlos, ante todo, el publicar todas sus actividades en las redes sociales. Los flyers. No, porque es normal que si tú tienes una actividad, tú la publiques para que tu público vaya a tu actividad. Tenía que hacerlo bajo perfil. No, no, él tenía que regularizarse antes de empezar a trabajar. Todo abogado sabe, todas las personas del entretenimiento saben que tienes que regularizarte y sacar tu visa de trabajo para hacer cualquier evento y cualquier tipo de transmisión de los Estados Unidos. Sí, pero si tú te fijas, no solamente Carlos, Montecu y Jailín están haciendo esto. Amelia recientemente fue a trabajar también con visa de paseo, supuestamente, señores, y también ahí está Ana Carolina. Paola, también hay muchísimas. Hay muchos que lo están haciendo, pero ellos piensan que siempre lo van a seguir haciendo. No, señor, regularicen. Jailín. ¿Qué pasó el viernes? Jailín fue a la cita, no fue a la cita. ¿Qué pasó? Bueno, señores, ella no fue y claramente pues nos salimos del tema. Le dije, el tema aquí es, señores, lo que él estuvo comentando de dicho contrato que tiene con Jailín. Y él decía que del contrato completo, ella solamente asistió a ocho eventos, dejando pues la lista, se ausentó en varios eventos. Sí, pero entonces, ¿dónde queda él mal? Pero que tú recuerdas que él ya firmó el contrato con Andújar recientemente cuando ella empezó la relación con Anuel. Después de eso, ella salió embarazada, tuvo como depresión postparto. Pero de eso hace dos años ya. Sí, pero después de eso se metió con Sistina y ella peleó totalmente el enfoque de su carrera. Porque ella como cuando se mete en amor, se olvida de su carrera. Se olvida de todo. Y que mira también el problema pues que tuvo con Mel y Mel, que también le quedó mal a Mel y Mel, señores. Todavía le debe Jailín dinero a Mel y Mel. Sí, es que ella tiene mal manejo y también ella como artista debe de saber que ella le debe respeto a las personas que producen. Que el que produce, el que escribe, que es dueño de su tema. Ella no puede tomar decisiones por ellos. Así es, 100%. Guau, qué fuerte, señores. Esperemos pues que próximamente Jailín ya coja cabeza y comienza a manejarse un poquito mejor porque se va a encontrar en tremendo problemón. Así es, pero yo la veo más enfocada ahora como puesta para su música. Pero porque ella está enfocada. Cuando ella quiere venganza, ella se enfoca de una vez. Bueno, de que la suelta el marido. Oye, mira, de que la suelta el marido ya se pone porque se pone en la cosa. Y pasando al segundo tema, señores, pues va con el primero. Porque ahora vamos a hablar de Sistine Night. Y señores, Sistine Night dándolo todo. Y digo Sistine Night porque él dijo recientemente en una entrevista en El Gordo y La Flaca que ya él no se llamara Tekashi, que ahora es Sistine Night. Y resulta que él pues sale dándolo todo en una discoteca, no se queda atrás. Y acabó con la ciudad completa de Miami enciendo cueros, ya ustedes saben, el barrio. Y no solo eso, aprovechando pues que estamos hablando de él. Él dijo en un, o sea, él puso un comentario a una chica llamada China La Matadora, que yo realmente no sé quién es, donde le pone fans de tu relación. Ya lo sabe, una copia china de Yaili. Porque se parecen mucho, se parecen mucho. Pero señores, Tekashi siempre ha tenido este estilo de vida, que se acuesta con 10, 15 mujeres, siempre derrochando dinero en la discoteca, en los street clubs de Estados Unidos. Él simplemente se apaciguó un poco porque estaba enamorado. Ahora que está en despecho, le está dando con todo. Con todo. Arrasando por los Estados Unidos. Mientras más dolido estoy, más cuero cojo. Y más bulto hago, ¿eh? ¿Cómo? Eso sí me gustó. Dios mío. ¿Cómo fue? Dilo de nuevo. Dilo de nuevo. Vamos a subir ese corte. Mientras más dolido estoy, más cuero cojo. Ay, qué fuerte, señores, ¿no? Y que claramente, pues, se ve que así. Y le vamos a llamar el llorón aquí. Pero, bueno, porque yo también no siento que él dejó tanto esa vida. Porque ustedes vieron cuando se filtraron esos videos íntimos, que no eran una ni dos. Fue una orgía totalmente. Yaili se terminó, pues, adaptando ese estilo de vida. Exactamente. No, ella no se adaptó. Vamos a ser más enfáticos. Ella continuó con la vida que a ella le gusta. Porque ella en todo momento. Claro, claro. Con Anuel hubo rumores que ella, así fue que ella consiguió a Anuel. Y Anuel se afició en las romanas. Le llevaban dos y tres. Inclusive hay un video de ella con dos amiguitas más en las redes. Ay, no sea chismoso, Eko. Porque la historia que yo conozco. Ustedes quieren ponerte cachis como que te cachis de daño. No, hermano. Escúchame. La historia que yo conozco de Yailin y de Anuel es que Anuel vino aquí al país a grabar con Roche y RD. Y Yailin estaba en el disco. Y ahí, pues, entre las grabaciones tuvieron químicas, se conocieron y surgió todo. No, que Yailin se estaba vendiendo. Y ya a Yailin le había mandado su corazoncito ahí. Y él dijo, oh, pero esta chica. Se ve bien a Yailin. Y supuestamente, ella dijo en una entrevista que ni siquiera se acostaron el mismo día. Que ellos empezaron a conocerse. Qué raro. Que empezaron a conocerse. Y después, cuando él se iba a ir, ella le dio un chingo. Bueno, pero seguramente por él no se acostaron el mismo día. Porque si por Yailin es... Señores, a Yailin, a Yailin, lo que buscan los hombres, esos raperos, es lo que Yailin le puede ofrecer. ¿Qué ofrece Yailin? Su... Sí, pero no es... ¿Tú sabes? No es que... Estoy hablando... ¡Ay, no tendrá ella que lo barra! Estoy hablando qué ofrece Yailin. Mira, le voy a resumir. Mira, ¿qué ofrece Yailin? Yailin es una mujer que te dura ruling dos y tres días como si nada. Ay, Dios. Yailin es una mujer que esos artistas que les gusta beber, les gusta estar con dos, con tres mujeres, les gusta lo cuarto... Ella también entra en esa. Mira, a esos artistas les gusta que le hagan el corduro hasta las 10 de la mañana, bebiendo romo, fumando, porque todos los artistas todos fuman hierbas, exacto, hueliendo. Eso es lo que les gusta a ellos. Entonces, ¿qué ofrece Yailin? Eso es lo que Yailin le ofrece. Un mundo de diversión que Yailin es muy ruling. Ellos no la encuentran en cualquier momento. ¿Tú crees que cualquier mujer aguanta ese ruido de Yailin? Pero yo te voy a decir una cosa. Si ella es tan ruling y fuma tanto y hace tanta vaina mal hecha, ¿por qué Anuel se formalizó con ella, se casó con ella y le dio una niña? Respóndeme eso. Respóndeme eso. Porque eso lo vuelve loco a eso gante. No, yo creo que ella en el fondo es una buena muchachita. Ella es muy buena. Ella es muy buena. No, pero no estamos haciendo que sea mala. Algún tipo de estabilidad y una magia especial tiene que tener ella. Tiene que tener ella. Porque ella amara a esos hombres. Esa es la magia. Porque miles de cuero hay en el mundo. Fumamos. No, Eko. Te hago trío. Estás equivocado. Oye, fumamos. Te hago trío. No, Eko. Es que eso te lo puede ofrecer cualquier mujer. No. O sea, cualquier mujer del medio. Cualquier loquija del medio. Yaelin tiene una batería. Porque ahí se la doy. Yaelin tiene una batería, una energía, aunque no todo el mundo la tiene. No creo que sea por eso. No creo. Yo creo que ella tiene su magia. Algo especial que Dios le dio para ella enganchar a los hombres. Porque si te fijas, todos los hombres se meten, pues, en la mente, en una relación con ella. Magia negra. Magia negra. La que llevó Topopón donde la bruja que fue Topopón. Ya, ahí está, entonces, la respuesta. Ah, bueno, eso sí. Ella visita a una bruja, sí. ¿Cómo que se llama? ¿Qué se llama? O Santa Marta. Sí, sí, sí. Eso es lo único que no me gusta de Eaelin, que está visitadera de bruja. Pues, entonces, nada, porque arranquen para allá las mujeres. Todas las mujeres que quieren. Que el señor reprenda al diablo. Ella sacó un jabón íntimo. Ay, sí. Yo lo iba a comprar a ver si tenía magia. Y está barato, mi amor. Ten descuento, 650 pesos. Ya tú sabes. Continuamos con más de Aqueo Radio Show. Ay, Dios mío, señores. Bueno, y pasando a otro tema, Crazy Design. Al fin, señores, vota a Sandra B. Rocal. ¿Cómo? Y se arma tremendo bochinche. Y él sube, pues, fuerte declaración a lo que son sus redes sociales. Él subió tremendo listín. Pero yo voy a tratar, pues, de darle un resumen. Dice él, quiero compartir algo muy personal y doloroso para mí. Después de 10 meses de mucha reflexión y entendimiento mutuo, he tomado la decisión de separarme definitivamente de mi esposa, Sandra B. Rocal. Esta no ha sido una decisión fácil, pero siento que ya no somos la misma pareja de antes. Todo ha cambiado. Se fue el amor y la tensión y ahora está todo nublado. Y también debo decir que he sacrificado alejarme incluso de mi propia madre. Y eso me ha marcado, pues, profundamente. ¡Guau! ¡Qué pena! ¡Qué fuerte! Yo siempre he dicho que siempre ponemos como el malo a Crazy. Siempre atacamos a Crazy, señores. El pobre Crazy. Crazy no es fácil tampoco. Pero Crazy ha pasado mucho porque Sandra no es fácil también. Cuando Crazy, porque es un caballero y no habla, pero cuando Crazy viene a pegarle el cuerno a Sandra, es que ya Sandra tiene su par de hechas por detrás. Sandra le lleva tres, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Él es un caballero, él no habla y él aguanta callado, me imagino, por el amor que le tiene. Pero la mayoría de veces que él ha estado con otras mujeres o le ha tirado a otras mujeres, la relación ha estado rota. Bueno, qué fuerte. ¿Sí, algo así dijeron? Con mi amiga Sabrina, con mi amiga Sabrina. Ahí ya, ahí no hubo relación rota. ¿Habrá relación rota con Sabrina? Para mí que soy Sabrina fue sonido. ¡No! ¿Tú crees que sí, que haya pasado? No, son sonido. ¿Y qué mujer tú piensas que va a tirar su pudor y su dignidad? ¿Y por qué ella decide lanzar esa información ahora? Ella decide... ¿Por qué quería montarse en el sonido? No, porque la estaban amenazando, entonces ella cogió alante. Ah, ok, con tirar la información le estaban amenazando. Sí, con tirar la información que ella estuvo con Crazy. Discúlpame, Sabrina, no sabía ese dato. Claro, claro que sí. Obviamente, si a ti, pues, te amenazan con tirar algo tuyo y tú dices, no, pero entonces si así lo digo yo. Claro. Entonces, ¿ahora con qué me vas a atacar si lo dije yo? Sí, sí, es verdad, es verdad. Y así como, Sabrina, hay muchas mujeres que no crecen, un saludo para ti, Crazy, si te quieres, que es de nosotros acá en la plataforma. Óyeme, verdaderamente, así como, Sabrina, hay muchas mujeres que los artistas le tiran por DM y para no verse chota, ¿me entiendes? Ustedes saben lo que es chota, no lo dicen. Sí, es chota, es chota. Tú tienes artistas famosos ahí que te tiran, que te han tirado. Muchos artistas, pero yo no es chota, eso es feo. Yo no voy a decir quiénes son los que me tiran. Exactamente, no, es que no, hay uno que es amigo tuyo. Tíralo, amigo mío. No, 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 no. Cambiemos de tema. Ay, no, eso es muy feo, señores. Cambiemos de tema. Ustedes exponer a esa persona que le tiran por DM, los DM son algo privado y personal. Si a usted no le gusta el tigre, usted simplemente no le responde, pero la mayoría le responden. Y le coquetean, ¿por qué? Porque le encanta la atención. Y después lo tiran para adelante. Exactamente, ese tigre que es famoso, que tiene su cuarto, te está tirando. Elesia, tú estás hablando de Caro Brito específicamente, porque siento que hay Caro Brito que tú estás diciendo ahí. Bueno, miren, le cayó. ¿Cómo es que le cae como anillo al dedo a Caro Brito? Como anillo al dedo. Te escucho, Elesia, adelante. Bueno, le cae a muchas, a muchas. Ustedes saben a cuáles le caen. Ok. Bueno, señor. No sabemos cuál le cae, pero si realmente... Pero Caro Brito, en esa ocasión, ella no lo quiso echar para adelante. Ella tuvo mucha presión de Sandra. Ella quería mantener la diplomacia y ella la obligó a que ella mostrara para que haya un stop. Pero ¿y quién fue que lanzó el rumor al inicio? No, el rumor no. Mira, no, lo que pasa es que eso pasó hace siete años, lo que pasó con Crazy y Caro Brito. Hace como siete años. En ese momento, cuando pasó, obvio que Caro estaba comprometida, estaba casada, pero Crazy estaba soltero en ese momento. Él se había peleado con Sandra, era Semana Santa, ya se había ido para una villa por ahí con un jebo, con uno de sus patrocinadores, y él estaba dolido. Se fueron de fin de semana y ahí pasó lo que pasó. Entonces, eso hace siete años, después de siete años... Pero ¿y por qué después de esos siete años le seguí escribiendo? 2022, 2023, dedicándole canciones, mandándole poemas. Sí, pero supuesta y alejadamente. Crazy, Crazy, no a un santo, señores, tampoco. Sí, pero Caro la estaba evadiendo porque supuestamente ya eran compañeras y amigas. Sí, de trabajo. Entonces, Sandra empezó, dale, 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 puya, dale, puya, dale, puya, dale, puya, y hay que defenderse. Lo tiró, la tiró para adelante. Ay, Dios mío. Bueno, y si tú te fijas, todo esto, pues, de que no se han estado entendiendo, Sandra y Crazy, señores, ha surgido después de todo ese problema con Caro. Porque ya habían tenido otros problemas en el pasado. Sí, todo bien. Y para no le echar toda la culpa a Caro, porque salieron muchos días. Pero que ese fue el que le dolió a ella. Ese fue el que le dolió. Claro, porque Caro es un mujerón. Ajá. Y ella ya se lo vea perdonado. Y él siguió detrás de la colombianita. No, y que prácticamente cuando a él lo invitaron allá sin filtro, él le enamoró prácticamente a Caro, al lado de Sandra. Mira, yo creo que descaradamente al trabajar juntas, Caro y Sandra, cuando salió la información, estando allá juntas, pues... Son dos profesionales. Son dos profesionales. Han hecho muy bien. Descaradamente no. No es que sean profesionales. Descaradamente sí. No es que sean profesionales. Es que están dispuestas a aguantarlo todo verdaderamente. Sí, porque mira eso que aguantó Caro, de su jefe. Yo te voy a decir algo. Si tú y yo tenemos problemas y me invitan a trabajar en una plataforma de esa magnitud, a yo lucrarme económicamente, yo no voy a dejar esa oportunidad. Ese beneficio. Porque yo tuve un problema contigo. Dame el favor. Claro que no. Yo voy a ser lo suficiente profesional para yo, por un paréntesis, hacer mi trabajo. Claro, así es. Yo admiro la capacidad de Sandra, de aguantar tanto bochorno, tanta vergüenza, tanto que... Mira, yo no voy a decir nada porque es mía. Pero es que también ella lo aguanta porque nadie sabe todo lo que aguanta a Crazy. Porque yo es como que me entiendo porque todas las culpas se le echan al pobre Crazy. Pero ¿y lo que hace Sandra? ¿Dónde está? No estamos atacando a Crazy. Es lo que estoy diciendo. Tanto que ella aguanta. O sea, aguanta vergüenza. Pero porque ella lo aguanta. Sí, ella aguanta mucho porque Crazy aguanta mucho, pero ustedes no están viendo el trasfondo de la situación. Ni Roche aguanta tanto. Aguántala. Bueno, aguántala. Ni Roche aguanta tanto. Pero señores, ya vamos a pasar a otro tema que ya hemos hablado demasiado de Crazy y de Sandra. Y vamos a pasar a un tema pues un poquito más serio. Resulta que Mara Tavares dice que la Vero era mujer del santo que mataron y estaban juntos. ¿Ella? ¿Será cierto eso, Eglésia? Dicen que ella era pareja de él, que ella era la tercera. Pero ahora Mara dice que la segunda era la Vero y la tercera era ella. Ay, qué fuerte. Pero también pues Mara sale diciendo, señores, que nada de esto fue por el asunto de narcotraficante. Sí, que no fue por la corte. Y que toda la culpa cae encima de la Vero. O sea, esas son unas declaraciones muy fuertes. Ella dice que la Vero llegó a la discoteca con otro marido que tenía y entonces ahí empezó la riña. La tiradera. Exactamente. Pero yo estuve ese día que se armó ese tiroteo. ¿Cómo sí? Ajá. ¿Tú estabas ahí presente? Sí, yo estaba ahí. Yo estaba cerca. Ah, pero cuéntame un poco más. Cerca de la mueble. Sí, ellos estaban muy lindos celebrando. Estaban como un mueble. Supuestamente la pedida de matrimonio. Estaban celebrando. Sí, pero yo no sabía nada. Yo no lo conozco, no lo conocía. Bueno, ellos estaban así, de este lado de la discoteca, mueble tras mueble. Estaba todo muy bien, todo muy nice. Y de repente pasó un muchacho corriendo y se armó el tiroteo. Yo quiero decir que... Dentro, dentro. Dentro de la discoteca. Fueron así, fue rápido, fue instantáneo. Porque me parece raro porque no dejan entrar armas. Sí, y yo, ella dice como que fue alguien en específico. Pero para lo que yo recuerdo, fue como un chico de esos de barrio como que contratan para hacer el tiroteo. No creo que fue alguien que llegó ahí con una pistola. Ese día, esa chica se ganó mi admiración y mi respeto. Ella tuvo todo el tiempo, ella no se asustó, no salió corriendo, nada. Cuando apagaron todas las luces de la discoteca que yo fui para adelante, yo no tuve el valor de ponerme a ayudarla ni nada de eso. Yo simplemente llamé el 911, busqué ayuda porque tampoco eran alguien tan cercano a mí para yo meterme en eso. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Ella se mantuvo con él desde todo el tiempo, todo el tiempo. Nunca lo dejó solo. Nunca lo dejó solo, lo cargó, lo ayudó a subir a la camioneta, nunca se separó de ese hombre. Y esa muchacha es una guerrera. Pasamos a lo que son las recomendaciones. Y continuamos con más de Hackeo Radio Show. Y llegó el momento, señores, de pasar a lo que son las buenas recomendaciones. Y no podemos dejar de mencionar a Ban Reservas. Ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente. Conoce más. Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. Y por otra parte, señores, también no podemos dejar de hablarle de la mejor aerolínea de todo el país. Arayet, si usted desea viajar cómodo y seguro, ya sea Colombia, Perú, Panamá, o a cualquier destino que usted quiera ir, solamente tiene que viajar en la mejor aerolínea. Arayet. Y por otra parte, como hace mucha calorcito y está así como que lluvioso y ya hace calor, si usted desea pasar una velada sumamente romántica con su pareja, solamente tiene que tomarse su vigorote para que le suba el sweet a su vida sexual. Dinner in the Sky. ¡Qué rico! Y si usted se encuentra por la ciudad de Punta Cana y usted desea comer rico, ya sea en compañía de su familia, de su pareja o simplemente solo, solamente tiene que dirigirse a Dinner in the Sky para que tenga una experiencia totalmente inolvidable juntito a las estrellas. Dinner in the Sky. ¡Exclusividades Fashion! Claro que sí, si usted desea vestir así sumamente linda como ando yo en el día de hoy, solamente tiene que dirigirse a Exclusividades Fashion y con envío a todas partes del mundo. ¡Exclusividades Fashion! ¡Vaca Lounge! Y después que salga de Exclusividades Fashion, allá mismo en la ciudad de Massachusetts está Vaca Lounge para que usted coma rico y esté en un ambiente pues rico también porque a pesar de tener restaurante también tenemos área de lounge. ¡Vaca Lounge! ¡Infinity! Bueno, pero eso es allá en Massachusetts. Pero si usted está aquí en la ciudad de Punta Cana y quiere pasarla bien también, solamente tiene que dirigirse a Infinity Discoteque, la mejor discoteca de todo el país para que la pase bien y beba bebida totalmente original. ¡Infinity Discoteque! ¡Vamos para el Hotel Platinum! ¡Claro que sí! Este fin de semana nos vamos a dirigir al mejor hotel de la ciudad de Santiago. Y si usted también se encuentra en la ciudad de Santiago y quiere pasar una rica noche o un rico momento, solamente tiene que dirigirse a Hotel Platino con las mejores habitaciones, un aire bien rico para esta calorcito que está haciendo ahora. Tenemos área de casino, tenemos restaurante, el hotel más completo de Santiago, Hotel Platino. Hasta mañana, despedimos el mejor programa de farándula informativa. ¡Claro que sí, señores! ¡Hackeo Radio Show! ¡Esto fue Hackeo Radio Show! ¡Hackeo Radio Show!